ya vimos como agregar títulos, párrafos espacios en blancos hacer énfasis al contenido vamos a ver como agregar una imagen aquí tengo esta imagen de html.jpg y vemos que está en el mismo nivel del index.html así que aquí voy a poner y también la etiqueta para las imágenes es un tanto diferente ya que no tiene tiene apertura pero no tiene cierre signo de menor que img y aquí tenemos que poner es un poco complicado porque también es un tanto diferente tienes que poner src de source o fuente y ponemos html.jpg vemos que brackets me autocompleta el nombre de mi archivo puedo poner alt para texto alternativo en caso de que la imagen no se vea prendiendo html y cierro mi etiqueta guardo cambios y recargo y aquí tengo la imagen se pareja un poco grande pero esta es la imagen ya viéndose puedes agregar muchas imágenes las que tú quieras por ejemplo puedes copiar y pegar y tener otra imagen puedes cortarla y pegarla acá abajo aquí tienes otra imagen y así de sencillo es agregar una imagen en html así que en el siguiente capítulo vamos a estar viendo lo que viene siendo una estructura del documento en este vimos lo que era bueno primero una estructura básica y después estructuras de html los elementos de html pero en el siguiente vamos a ver un poco de estructura del documento para poderlo tener bien estructurado en base a lo que son semánticos y lineamientos de html5 en base a lo que son semánticos y lineamientos de html5